¿Qué es la vida en el espíritu? El carisma es, o la espiritualidad, el carisma es la vida en el espíritu. El que suscita los carismas es el Espíritu Santo. La palabra, el origen de la palabra carisma viene del griego que habla del don, de un don. Y ese don es dado por Dios. Y los dones que da Dios para el servicio del ser humano apuntan a varias cosas. Uno, para la construcción del reino, para la edificación de la iglesia. Y el Espíritu Santo va suscitando carismas a lo largo de la historia para eso, para poder renovar la iglesia, para la construcción de la iglesia. Ese carisma normalmente se hace carne y se hace vida, primero a través de dones entregados a personas concretas. En caso concreto, nosotros hemos recibido el carisma a través de un fundador, que es Luis Fernando, y que él es el iniciador de esto nuestro, que es nuestra propia familia espiritual. Este carisma, evidentemente, que él recibe, se va enriqueciendo y va creciendo a la luz de aquellos que son convocados por el mismo espíritu para crecer. Ellos tienen la corresponsabilidad de trabajar porque este carisma crezca y madure. De alguna manera, en ese sentido, de manera ampliada, el carisma lo tenemos, de alguna manera, todos nosotros, y tenemos que entender que debemos ser corresponsables con él para que crezca, para que podamos dar un servicio mayor y mejor a la iglesia. No es un asunto sólido como quien yo te paso este vaso y entrego, digamos, un conjunto de cosas dadas, sino que es vida en el espíritu. El mismo Papa Francisco contaba, haciendo referencia, digamos, al carisma para tratar de explicarlo, que hay que entender, que tiene que entender una amplitud determinada y que todos tenemos que trabajar porque el Espíritu Santo encuentra ese espacio creativo en cada uno de nosotros. El Papa Francisco contaba en una de sus homilías, dada en Santa Marta, en el mes de junio, que había un superior de una congregación religiosa que está muy preocupado por este asunto del carisma, entonces él dijo, ya, yo voy a dedicar a hacer un listado de todas aquellas cosas que atentan contra el carisma. Se pasó tres años el hombre haciendo un listado. No sé cuán largo habrá sido, pero para demorarse tres años, supongo que debe haber dicho, ¿no? Amarrarte los zapatos con la mano izquierda. No, con la derecha. No tengo idea cuántas cosas puede haber puesto. Pero fue un listado largo. Entonces, después de que este hombre escribió este listado de cosas gigantes, parece que fue a Roma y se encontró en Roma con un abad benedictino. Este abad benedictino, él le cuenta, mire, padre, le dice, yo he estado haciendo esto, acá está mi listado de todo lo que yo he hecho, todas estas contras, esto es para salvar el carisma. Entonces el abad benedictino vio las cosas y le dijo, mira, lo único que tú has hecho a la larga es matar el carisma, le dice, porque el carisma no se puede encasillar. Y tú no puedes reducir el carisma a una especie de listado de cosas de qué hacer, qué no hacer, cuándo hacer, cómo hacer, dónde hacer. Pero tampoco es todo lo contrario. El carisma o la vida en el espíritu no es una especie de liberalidad, de soltada de trenzas donde uno, donde no hay límites. De lo que se trata es que nosotros tenemos un carril muy claro que lo marca la iglesia, que lo marca Jesucristo. Y dentro de ese carril que lo marca Jesucristo y que lo marca la iglesia, tenemos acentos, maneras de ser, modos de proceder, dados por el Espíritu Santo al cual nosotros tenemos que ser fieles y nos sentimos identificados. Todos los que estamos acá, estamos acá porque nos hemos sentido identificados con una manera de obrar, una manera de proceder, una manera de aproximarnos a la realidad. Eso es un don del Espíritu Santo. Una vez reconocido, tiene que ser vivido y se hace carne en nuestras propias vidas. Por eso, la corresponsabilidad con el carisma de nosotros como parte de la familia espiritual y con movimiento es importantísimo. No pensar que nos va a llegar del cielo algo acabado, sino que nosotros tenemos que trabajar para que esto crezca. Estas iniciativas de las cuales hablaste tú, desde Catholic Link, Christ in the City, Comparte y demás, son expresiones vivas del carisma, son expresiones vivas de nuestro apostolado, son concreciones claras de lo que el Espíritu está suscitando entre nosotros. En ese sentido, tenemos que sentirnos que Dios nos ha dado un don y conscientes de ese don, trabajar para que pueda crecer. Y no nos lo ha dado porque nos lo merecemos, sino porque Dios es bueno y nos lo ha querido entregar. Entonces, tener una actitud agradecida y responsable frente a ese Dios. La gratitud es algo que es fundamental en la vida cristiana, fundamental. Hace parte ser agradecido de la justicia y saber que el que entrega los dones es Dios, es clave. Porque eso nos hace ser humildes, eso nos hace tener una perspectiva espiritual adecuada frente a la propia vida y nos hace capaces de proyectarnos de manera adecuada un servicio a la Iglesia.